Una vez que hayas terminado tu proyecto en Dolby Vision, es momento de entregar tu trabajo. Una cosa interesante acerca del flujo de trabajo de Dolby Vision es que tienes múltiples opciones para la entrega. Puedes entregar un máster en PQHDR y no incluir ninguna metadata de Dolby Vision y luego pasar este máster a otra instalación o artista para que realice el análisis de Dolby Vision y los streams o dentro de tu programa de corrección, tú puedes generar una secuencia de IMF en Dolby Vision o un archivo en ProRes más un archivo XML de Dolby Vision que contiene la metadata de tus análisis y streams. El IMF o el archivo ProRes con el XML pueden ser utilizados por una gran cantidad de productos de socios de Dolby o en una suite de herramientas de Dolby Professional que permiten crear archivos mezanín destinados a la masterización final y la codificación. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. En la página Deliver de Resolve podemos generar distintos tipos de salida. Ya es un archivo QuickTime en Apple ProRes 444 si estás en Mac o una secuencia en TIFF. Hay que verificar que la resolución y la velocidad en cuadros por segundo sea la correcta de acuerdo a tu proyecto en cualquier caso. Si estás en Windows y debido a que no podemos exportar ProRes desde Resolve, puedes generar una versión en DNXHR 444 12 bits y posteriormente convertir este archivo DNXHR a ProRes 444 utilizando alguna herramienta como Kino del Spain Software. Algo sumamente importante es elegir en la sección de Advanced Settings que los niveles de data estén en Full. Esto es un requisito indispensable para todos los masters en Dolby Vision. Tenemos que revisar que la opción de Tone Mapping esté configurada como None y listo. Especifico el nombre de mi archivo, la ubicación en donde deseo guardarla y agrego el proyecto al render queue y empiezo la codificación. Si deseo exportar alguna versión con Tone Mapping, puedo utilizar el mismo CMU interno para generar estas versiones. Por ejemplo, si mi cliente quiere una versión en SDR, lo que tendría que hacer es seleccionar bajo Tone Mapping, Dolby Vision y la opción de CNITS, BT709, BT1886 Full. Modifico el nombre del archivo que voy a exportar, agregando las características de la exportación, algo como SDR CNITREX709, selecciono la opción de Add to Render Queue y genero mi archivo. Sin embargo, esta es solamente la primera parte, ya que el master en Dolby Vision se compone de dos elementos, el archivo maestro y la segunda parte que es la generación del archivo XML de Dolby Vision. Estos dos archivos se van a unir posteriormente en herramientas de finalización de terceros o las herramientas profesionales de Dolby Vision. Para poder generar el archivo XML, tengo que ir a la página de edición e ir a mi media. Ahí selecciono la secuencia de la cual voy a exportar mi archivo de metadata y le doy clic con el botón derecho. Selecciono la opción Timelines y posteriormente Export y selecciono la opción Dolby Vision XML. Se abre una nueva ventana, elijo el lugar en el que voy a exportar mi archivo, le voy a guardar ahora y listo. Otra forma y generalmente la más sencilla de exportar un master en Dolby Vision es la creación de un archivo IMF o Interoperable Master Format, el cual se ha vuelto el estándar para los entregables para servicios como Netflix y Amazon, ya que este contiene en un solo paquete tanto la imagen como la metadata. Para generar un IMF, en la página de Liber selecciono la opción IMF y Resolve 17 tiene tres opciones, una para un IMF genérico, otro para Netflix y otro para Disney. En este caso, elegiré la opción de Netflix bajo la opción de Preset Type. Elijo Dolby Vision UHD si esa es la resolución de mi proyecto o alguna otra de las variantes de acuerdo a lo que yo requiera. Tengo que elegir en la opción de Full bajo Data Levels y bajo la opción de Composition Settings es recomendable elegir el tipo de contenido. En este caso cambiaremos de ADB a SHR o Short, que corresponde al tipo de contenido que estamos generando y le doy clic en la opción de Add to Render Queue. Presiono Render y genero mi máster en IMF. Este IMF puede importarlo directamente a Resolve para revisarlo posteriormente. Otras aplicaciones también soportan la reproducción de archivos IMF. En el siguiente video hablaremos acerca de la realización del control de calidad y la verificación de másters en Dolby Vision.